Hola a todos, el presente vídeo está dedicado a temas de electricidad básica en concreto vamos a revisar una luminaria, una lámpara del interior de la vivienda que la misma tiene un conexionado eléctrico inadecuado, tal como vais a ver acercamos la cámara y tal como vemos en esta vivienda el conexionado de la bombilla de la lámpara con los cables de la instalación de la vivienda está realizado con arrollamiento directo y con cinta aislante que la misma ya se está envejeciendo ya se está deformando y se está soltando pues nada, vamos a ver ahora como tendríamos que modificarlo y como esto realmente no es correcto si echamos mano del reglamento electrotécnico de baja tensión para España se dice que en ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalme o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores como sería este, los cables están retorcidos y arrollados sobre sí mismos sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión eléctrica en este caso lo que tenemos que hacer es utilizar las típicas regletas de electricista que sería lo más adecuado existen otro tipo de bornes que arrollamos el cable, lo introducimos lleva una especie de muelle en el interior y roscándolo quedaría bien sería un sistema más tirando al tipo sistema americano pero bueno, en España también inicialmente se podría utilizar ya digo, lo más adecuado utilizar regletas tengo varios modelos o varios tamaños y lo que haremos será utilizar la más adecuada al tamaño del cable que tengamos la más pequeña va a ser excesivamente pequeña y no van a caber los cables pues por lo tanto utilizaré la medida siguiente bueno, habría una intermedia, no la tengo, utilizaré la medida siguiente lo primero que tenemos que hacer o que tener en cuenta es apagar el interruptor del cuadro eléctrico que en este caso lo tengo situado en la parte enfrente de donde está esta luminaria bajo la palanca y por lo tanto, si accionamos la llave de la luz como veis, ya no tenemos luz en la bombilla ya podemos trabajar con seguridad es lo primero que tenemos que hacer, trabajar con seguridad ¿qué es lo que haremos? sacaremos el enrollamiento y veremos en qué estado está el mismo si inicialmente está bien arrollado pues solamente colocaremos una regleta en este caso, ya digo, para trabajar con seguridad tal como veis, no hay peligro tenemos la luz desconectada, los dos polos por lo tanto, podemos trabajar sin problemas y ahora ya, pues pasaríamos a medir el tamaño de la regleta si inicialmente cabe la pequeña que inicialmente pensé que no cabería pero, si que cabe, será mucho menos aparatosa quedará mucho más pequeña quedará más adecuada pues, como inicialmente cabe, usaremos la pequeña normalmente, si tuviéramos una instalación con tensión no podríamos utilizar los destornilladores sin protección usarse se pueden usar tenéis que tener cuidado que no haya cortocircuitos y demás pero bueno, para trabajar con electricidad lo suyo es trabajar con herramientas aisladas en este caso, la herramienta aislada no me va a caber apenas en la regleta bueno, inicialmente sí que cabe la usaremos, que va a ser la más adecuada y la parte sobresaliente de la regleta hay que cortarla hay que eliminarla por lo tanto cogeré una medida inicial que recortaré saco la regleta y recortaré un poco más para que la punta no quede a ras de la regleta sino que quede ligeramente embutida de esta manera no hay peligro de que realice ningún tipo de conexión por la parte superior o sea que no realice ningún tipo de salida de cables que podría ser un tema peligroso ya tenemos la regleta introducida aprieto la misma y colocaremos la otra para colocar la otra mediremos la medida aproximada que hemos visto cortaremos y ya la tendremos prácticamente a punto para introducir y finalizar el trabajo las regletas en el momento de colocarlas lo primero que tenéis que hacer es abrir completamente los tornillos ya que si los mismos no están abiertos completamente tendréis dificultades para introducir los cables y ahora ya para apretar damos el último toque o mejor dicho apretamos el segundo cable hay electricistas que tienen el defecto o la mala manía más que una manía sencillamente es querer trabajar con prisas ya que las cosas si se hacen adecuadamente se tienen que hacer bien pues ya digo hay electricistas que por trabajar con prisas o por no perder el tiempo lo que hacen es que los dos tornillos superiores el extremo del cable no lo aprietan lo dejan libre lo dejan sin apretar solamente aprietan la parte inferior es una cosa errónea lo suyo es que en una regleta que tenemos superficie suficiente de cable que apretemos los cables adecuadamente que apretemos los dos terminales con esto ya lo tendremos finalizado ya no hay peligro de que tengamos malas conexiones que las malas conexiones lo único que nos hacen es que los cables se sobrecalienten y puedan producir ya digo calentamiento del cable puedan acabar ardiendo los mismos puedan acabar quemándose pues nada como lo tenemos a punto subimos la palanca de la luz accionamos la llave y ya tenemos nuestra luminaria finalizada pues nada es un tema que normalmente generalmente no os va a dar problemas pero bueno es algo importante a tener en cuenta a revisar y nos evitará en esta lámpara no porque es de muy bajo consumo pero en lámparas con un consumo muy elevado nos evitará problemas de que se nos puedan recalentar y quemar los cables espero que os haya gustado el vídeo que os sirva de utilidad un saludo para todos